¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Nos encontramos en un reten Gente, el día de hoy haremos reten Haremos reten Pero con la diferencia de que pues somos policías Somos policías y pues estaremos haciendo Retén Estaremos haciendo retén Retén Revisando Revisando a los jugadores Gente, lo estaremos haciendo Lo estaremos haciendo revisando a los jugadores Papeles, papeles No, 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 ¿a dónde va? Papeles, papeles Papeles, si no, no se va Papeles, si no, no se va No, no, no Papeles, si no, no se va Papeles, si no, no se va No, 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 no No, 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 no Me choque, no, no Ya lo hicieron irse Gente, me hicieron voltearme a mí también Bien, pero ayúdenme Ay, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Papeles Papeles chinchin Ya se fue Ya se fue gente Ya se fue a la base No, no, no No, no, no Muy, muy, muy bien Ahí como se están poniendo muy bien Eh, a ver, a ver, a ver Yo me voy a poner aquí No, 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 puede ser No puede ser, ya llegó el tanque No, 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 no Frena, 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 frena Frena, casi me caigo, casi me caigo Entramos En persecución Entramos en persecución, muchachos Denle, denle, vamos a por él Denle, vamos a por él, a por él, gente A por él, a por él, a por él Vamos a por él, gente, vamos a por él Encendamos las sirenas, gente Toca, toca encender las Toca encender las sirenas Me tiró Ese flota, frena, 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 frena Ese men flota ¿Y ahora cómo le vamos a hacer, gente? ¿Y ahora qué? ¡Suscríbete al canal! Espere que... Espere que allá... Espere, espere. ¡Esparta! ¡Esparta! Espérese un poco. ¡Esparta! Espérese... Esparta, espérese un poco porque... ...están haciendo desorden ahí enfrente. Espérese un poco porque están haciendo desorden ahí enfrente, Esparta. ¿Qué es por eso? Gente, gente, espérense un poco. Si quiere pasar, pásenle, pues. Pásenle si quiere pasar. Si quiere pasar, pásenle. Ahí está. No vamos a joder. ¡Gente! La URUS lleva contrabando, gente. La URUS lleva contrabando. La URUS lleva contrabando. ¡Papeles! ¡Papeles, por favor! ¡Papeles, por favor! No nos puede mover, creo. Creo que no nos puede mover. No afloje, pana, no. Así nos puede mover. Sí, nos puede mover. Papeles, tijeras, chale, me ganó otra vez. Ya van. ¡Ay! No puede ser. Otra vez. Y anuncios de seguros, sí. Gente, gente, muchos, muchos anuncios. Muchos anuncios los que ponen. Gente, vamos hacia allá, vamos hacia allá. Porque estamos en persecución de una URUS. Atención a todas las unidades. Atención. Atención a todas las unidades. A ver, a ver. Espérense, espérense, espérense. Estamos persiguiendo. Estamos en persecución, gente. De una URUS color naranja. Atención a todas las unidades. Estamos en persecución de una URUS color naranja. Gente, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se vino para acá? ¿No? No, está atrás, está atrás, gente. Está atrás. No puede ser, MG. No puede ser, MG, que seas tan bobo, MG. No puede ser, MG, que seas tan bobo y no te haigas fijado. Atención a todas las unidades. Estamos en peligro. Estamos en persecución de una URUS color naranja. Adelante, adelante, mi comandante. Adelante, adelante, mi comandante, gente. Es que ese carro, gente, tiene un sistema de rampa que nos tira. Y yo luego no alcancé a recargar toda la gasolina que ocupaba. Joder, gente. Nada más estamos dos unidades en persecución, digan. No puede ser. No puede ser, gente. Yo con este carro tan chafa que ya tengo bien harto sin... Tengo bien harto sin manejar... Tenía bien harto sin manejar una Welly yo. Y ya no me agarro nada con la Welly. Ya no la sé manejar para nada. A todas las unidades, a todas las unidades. Estamos en persecución de una URUS color naranja. De una URUS color naranja. En lo que ellos persiguen la URUS, gente. Yo recargo gasolina. Vamos, vamos, gente. Adelante, 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 mi comandante. Adelante, adelante, mi comandante. Joder, Tony. No le puede dar usted por otro lado. ¿Qué pues? Estamos persiguiendo... Estamos persiguiendo una URUS color naranja. Joder. Ya nos dejó bien atrás. Y luego nosotros nos chocamos entre... Nosotros mismos porque somos unos... Y luego nosotros nos chocamos entre nosotros mismos, gente. Porque somos unos chamacos... Bien... Bien... Bien malos para manejar por no decir la mala palabra. Y mi jefe, si soy la grúa... No, pana. No, no ocupo, no ocupo grúa yo. Adelante, adelante, mi comandante. Adelante, adelante, mi comandante. Lléguenle, lléguenle, lléguenle. No puede ser. Hasta nos chocamos entre nosotros mismos... De lo mensos que somos, gente. No me choque, pues. Ya me volteó. No puede ser. No puede ser. Y luego la URUS con el sistema que trae de rampa... La gente nos avienta para otro lado. Oye, MG. ¿Así es una persecución en México o no? Mira, pana. Pues yo la verdad que... En la vida real. O sea, en persona. O sea, en primera persona. Pues, o sea, yo mismo. No me ha tocado ver una persecución... De policías aquí en México. Pero... Pero, pero... Lo que sí he visto. O sea, sí he visto las persecuciones... Y aquí, pana. Pero... Son, eh... Son por video. Vaya, las he visto en YouTube. En las noticias. Pero son por video. Son por video, gente. Entonces, pues, eh... Las he visto por video. Y digamos, Tony. Que sí son más o menos así. Aunque aquí, obviamente. Si te chocan el carro... En la vida real. Si te chocan el carro, valiste. Y aquí no. En la vida real. Los policías traen armas. Pero, pues... Todo ese rollo. Pero, eh... Digamos que en México lo que... Casi en México la policía casi no sirve para nada. Si entienden, gente. O sea, no es por desprestigiar a mi país. Pero es la verdad. Aquí en México... Aquí en México casi la policía no sirve para nada, gente. La policía. La policía. La guardia nacional. El ejército. La marina. Eso ya... Eso sí sirve. Pero la policía, eh... La policía ya no hace mucho, gente. Gente, la policía lo que hace es solamente... No sé cómo decirlo, gente. Pero la policía aquí en México no sirve. Lo que sirve es el ejército y todos los demás instituciones de ese tipo. Vaya. Es lo único que sirve. Ahí, ahí como choquea la Urus tan recio que iba. Ahí como choquea la Urus ya mi camioneta hubiera quedado destrozada. Pero más la suya, gente. Pero más la suya. No sé... No sé si sepan, pero una Mercedes-Benz como la mía. Una Welly, pues, 4x4. Es más potente. Es más dura. O sea, a la hora de choque. Aguanta más que una Urus. Por su diseño y por su tipo de... De metal que tiene. Ay. Gente, es que tiene el sistema de rampa. Ese carro nos... Ese carro, gente. Ese sistema que tiene ese carro nos hace... Nos hace que nos elevemos, gente. El sistema de rampa le llamo yo. No, no, no. Para, no, no, no. No puede ser, no puede ser. Adelante, adelante, mi comandante. Estamos en persecución de una Urus color naranja. Adelante, adelante, mi comandante. Ay, en una rueda. No sé si se fijaron, gente. Pero casi, casi hago que la... Que me camionetante en una rueda. Y si se preguntan, gente. Y si se... Gente, si se preguntan. ¿Quién dejé? ¿Por qué? ¿Por qué tú no traes que ponerse policía? Pues, ¿por qué no me alcanzó para comprarme la gente? Pero me compré esta gente. No me alcanzó para comprármela. Y, pues, me tuve que comprar esta gente para hacerla de policía. Vaya, ya miré que creo que se cayeron los dos. No sé si se cayó nada más el policía. O también la... La... O también la Urus. ¡Sí, gente! Se cayeron. A ver, espérense. Dejen tomar... Dejen tomar evidencias. Espérense. Dejen tomar evidencias. A ver, a ver, a ver. Vamos a... Vamos a tomar evidencias, gente. Vamos a ver cómo quedaron. Vamos a ver cómo quedaron. Vamos a tomar evidencias. A ver. El oficial que se sacrificó fue Tony O.R.G.T. Muy buen... Muy bien trabajo. Muy buen trabajo. Y la Urus está finalmente atrapada, gente. Buena esta, buena esta. Creo que se está haciendo patadas por alguna razón. No sé por qué. ¡Ah! ¡Me quieren tirar! ¡Me quieren tirar! A ver, a ver. Empújale, pana. Voy a... Voy a dejar que estén sus llantas empujándome. Ahí está. Dele, dele, dele. Dele, dele. Empújeme. Empújeme nomás. Hijo de. Ah, como que quieren... Quieren que nos pongamos... Gente, quieren que nos pongamos a perseguirlos a ellos. Muy, muy bien. Muy bien. Pero la evidencia ya fue tomada. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. Sí, no puedes esposar al sospechoso. No puedes esposarlo como de que no. Pasarás, 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 pasarás mucho tiempo bajo la sombra. Eso siempre, eso siempre lo decían los policías, los policías en las películas, gente. Y, pues, al MG, como ya saben, se le antojaba decirlo. Al MG se le antojaba decirlo, pues. No manches las... No, 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 no puede ser. Ahí está, ahí está. Lo logré voltear, lo logré voltear, lo logré voltear. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y se alcanzó a ir No puede ser, se alcanzó a ir Se alcanzó a ir No puede ser Se alcanzó a ir, ¿quién fue el que lo ayudó? No puede ser Joder gente, se alcanzó a apelar Se alcanzó a apelar Sí, sí Sí, no, le consejo traer Permiso concedido Permiso concedido Permiso concedido, no Traigalo Traiga el equipo pesado, no Gente, gente No puede ser, no puede ser Gente Estamos en persecución de una Urus naranja Estamos en persecución de una Urus naranja, gente Ay, no puede ser Para acá no está MG, ¿por qué te andas equivocando mucho MG? Pues el MG El MG es así, gente El MG es así Trajeron ya el equipamiento pesado, gente Al parecer acaban de traer el Equipamiento pesado Joder Mugre carro Mugre carro Hijo de Ay, gente ¿Por qué ese carro? Tiene esa mecánica ¿Qué hace que los carros se levanten? No puede ser No puede ser Queda, queda Deténgase O utilizaremos el uso de fuerza mayor Deténgase Ah, este no es Este no es Qué tonto soy Qué tonto soy Qué tonto soy No, no No le convino traerse No le convino traerse ese carro No, porque Ese carro casi no No sé para No sé para qué el oficial Se trajo ese carro, gente Eres criminal, choca Los policías No puede ser Ocupamos refuerzos Voy a pedir refuerzos, gente Voy a pedir refuerzos por el grupo Porque si no Porque si no No vamos a poder hacer nada Adelante, adelante Mi comandante Adelante, adelante Mi comandante Eh Chicos, chicos Eh Ocupo ayuda de la policía Antitóxicos Ocupo ayuda de la policía Estamos teniendo muchos percances A los que puedan venir Los que puedan venir Que se traigan la La Cadi O la LC O la LC O la LC200 O la Cayenne Pro Que se la traigan, por favor Bueno, la policía antitóxicos Ocupamos a la policía antitóxicos Por favor Muchachos Ocupamos Urgentemente Ya que Eh Todos somos Cuatro Solo somos Cuatro unidades Todos somos cuatro unidades Y nos están atacando Muchos discriminados Los principales sospechosos Son un gas 66 verde Y una urs naranja Bueno, una urs naranja Muchachos Ahí para que vengan Los principales sospechosos Son esos, gente Así que ya Mandamos pedir ayuda Esperemos Vamos a Vamos a esperar Vamos a esperar la ayuda Gente El truco para voltear la urs Es pegarle de lado Pero en la parte de atrás O sea En la parte de atrás Pero de lado Porque como Como la forma que tiene La urs Gente Hace que Hace que sea imposible Mandarla a volar Por la forma que tiene Gente Ya mandé Ya mandé Ya mandé Ya mandé Pedir ayuda A los A los muchachos Es Y Ay no, no Ese es el mío Gente No, 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 no No puede ser No puede ser No puede ser Gente Ya mandé pedir ayuda Pero casi no hay No Jodas Solo somos dos Solo somos dos oficiales Contra No puede ser No puede ser Solo somos dos oficiales Contra toda la sala entera No puede ser Buena, no Buena, buena, no Buena, esa Buena, esa Buena, esa Buena, esa No puede ser No puede ser Gente Son una sala completa Contra nosotros Y yo luego que tengo Este lag Que no me deja mover Este lag No me deja moverme No Moverme bien Gente No puede ser Yo ya mandé pedir ayuda Pero como la sala está llena Me imagino que Estarán intentando entrar Y pues Ay Mandé pedir ayuda Gente A ver Dejen ver Si ya Dejen ver Si ya lo vieron Dejen ver Si ya lo vieron Eh Ya lo Ya lo vieron Eh Ya lo vieron Ciertos policías Gente Pero eh ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? Esa camioneta Esa camioneta Que no es del FMI ¿Esta? ¿Esta 6x6? No, esta es mala Esta camioneta es mala Yo me encargo esta Yo me encargo esta Yo me encargo esta Si es que puedo Pues Si es que puedo ¿Esparta es policía? No sé ¿Esparta es policía? No, la verdad No sé No, Esparta Esparta no es policía Porque Esparta Creo que va con su K700 Esparta creo que Si Esparta va con su K700 Ahí entonces no es Bendita Uros No la podemos agarrar No puede ser Y yo luego Con este lag Gente No sé por qué Me de este lag Ya bajé los gráficos Ya Bajé los gráficos Y las Bajé los gráficos A medio Le quité lo suave Y lo Y la regulación De color Gente Le quité Y de las texturas El suavizado Y ni así Y ni así Se arregla Esto gente Bueno si Ya va un poquito Más fluido Pero Ya va un poquito Más fluido Gente Pero De todos modos No De todos modos No va muy Muy Que digan Muy No va muy bien Esto gente No va muy bien Esto Y estamos Estamos persiguiendo Y no conseguimos Nada gente Porque ya habíamos Tirado al aguro Pero Lo ayudaron La ayudaron A salir a la Urus Naranja Gente Tier 2 En el agua Ay no puede ser No Pero creo que Gente Creo que Eh Creo que El No No puede ser No puede ser Con cualquier empujoncito Me caigo ahí No No manches Gente No manches A ver A ver uno Para el agua Uno para el agua No No El mg No El mg No El mg Para el agua No El mg Para el agua No No ha llegado Ni un policía No me jodan Que no ha llegado Ni un policía Gente Mandamos pedir apoyo Y nunca llegó No Que triste A ver A ver Mandamos pedir apoyo Y nunca llegó Gente 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 Yo creo Que Nos Rendimos Yo Yo Que soy Mero piloto Y les va a costar Agarrarme No Pana Usted no es tan buen piloto Como yo Pana Usted no es tan buen piloto Como yo Sin lag Y no limite A Fales Por favor Gente Yo creo Que es momento De retirarse Ya que veo Ya que Ya que veo Que Ya que veo Que hemos Que ya dos Se salieron Gente Ya se salieron Dos Y pues Yo creo Que ya Ahí está No Lo desvolteé Si lo desvolteé De ahí Me giraste La regaste La regaste Me giraste No puede ser Pero bendito La gente No me No me ayuda Nada El lag A la Humber Si está Fácil Tirarla A la Humber Si está Fácil Tirarla Gente Y el Pano Se me Cerró Y me Hice Para acá Ay MG A ver MG Dele para adelante Con impulso Con impulso MG Con impulso MG Sube 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 Ahí está Vengase Jamer Vengase Vengase Jamer Ya lo tengo Ya lo tengo Apresado Ya lo tengo Apresado No, 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 se agarró del árbol, se agarró del árbol, se agarró del árbol. A ver, a ver, dele pues, dele pues, empújeme, empújeme pues, empújeme. Yo soy un defecto de la Hummer, gente, que se queda mucho atorada. Y ese es un defecto que, ese es un defecto que le hallo, ese es un defecto que le estoy hallando a la, que le halla la Hummer, pues yo. Gente, nos rendimos, mejor nos vamos a unir a ellos, mejor, mejor nos vamos a unir a ellos. Nos rendimos, nos vamos a unir a ellos. Yo me rindo, gente. Bueno, yo, yo, gente, aquí finalizo el video de hoy. Y nos vemos en la próxima, gente. Chau, chau.